Hola, se es finalmente el último de la serie ADF. Gracias por seguirme a lo largo de todo este largo proceso. Bueno, este es el original ADF-01, presentado en Ace Combat 2 del año 97, pero lamentablemente no fue piloteable en su tiempo. Pero canónicamente en la línea temporal del juego sería el segundo, no sería el primero. Luego apareció en Ace Combat 3D, pero fue cancelado a último momento. Y luego volvió a aparecer en Ace Combat Infinity, pero el juego ahora está cerrado. Ok, para este modelo he emitido muchas partes debido a que tiene el 90% del cuerpo del Falcon. Así que empecemos. Como ya saben, tienen que imprimir la estructura en cartulina. Tienen que hacer las ranuras antes de cortar todas las piezas. Las ranuras centrales son para el exterior, se hacen hacia el exterior. Y las ranuras de las demás secciones se hacen hacia el interior. Luego utilizamos los planos 3 para cortar todo lo que es para pegar en la madera balsa. Siguiendo las instrucciones, se pegan madera balsa de 4 milímetros, de 2 milímetros, de 1 milímetro. Depende de lo que esté escrito. Las de 2 milímetros van así como indican. Las de 1 milímetro van en los timones o alas verticales. Y la parte de arriba va así. Luego nos movemos a todas las secciones de la cabina, de la parte superior de la cabina. La sección central la separamos en la mitad. Pegamos primero la parte de arriba. Luego interceptamos las secciones de arriba. Luego utilizamos el corta-aires. Y el corta-aires superior doblamos ahí donde indican las flechas. Y lo pegamos por atrás. Luego utilizamos esa sección, la separamos en dos. Doblamos ahí donde indican las flechas, solo ahí. Y lo pegamos a los costados, de esa manera. Luego la sección C, D y E tenemos que cortar ahí donde indican las flechas. Se cortan esas partes. Y se van pegando pieza por pieza. Esa sección que me olvidé de hacer la ranura, pero la hice después. Va ahí en la parte de atrás. Antes del corta-aires. Así queda. Después nos movemos a la sección, a todas las piezas del timón inferior. El timón inferior se cubre todo con papel negro. Luego utilizamos esa piel de los planos 1 para calcarla en papel negro. Lo doblamos a la mitad y envolvemos así el final del timón. Luego pegamos la sección central. Pegamos la sección A y la sección B para darle más estabilidad. Usamos esas secciones para pegarla a los costados de la parte central. Utilizamos solo una de esas secciones para pegarla a un costado. No se olviden de hacer el hueco con una aguja. En el timón también se hace el hueco con una aguja. Y si utiliza un cable muy fino para interceptar el timón, luego interceptamos la otra sección del costado y lo cerramos. Luego interceptamos la sección D. La sección E la cortamos por la mitad. Y pegamos, las pegamos a cada lado. Ahora utilizamos esa madera balsa de 4 milímetros para pegarla también a cada lado del timón interior. Utilizamos ahora esa sección. Doblamos ahí donde indican las flechas. Luego interceptamos utilizando el timón. Esa sección la separamos a la mitad. Doblamos por ahí por donde indican la flecha. Y lo pegamos al costado del timón. Antes del corto aire. Igual los triángulos los pegamos encima. Y ahora sí ya está listo para rellenar todo con tecnopor. Para los motores no voy a explicar nada porque ya lo expliqué en el falque. El link ahí arriba. Luego continuamos cubriendo todo con papel negro. Primero en los costados del timón. Utilizamos esa piel para trazarla en papel negro. Doblamos ahí donde indican las flechas. Y la interceptamos utilizando el timón. Luego utilizamos esa estructura imprimible. La doblamos ahí siguiendo esa línea. Y lo pegamos en el cortaire inferior. Luego utilizamos los planos para trazar esa parte de papel negro. Y pegamos ahí debajo de la nariz. Envolviéndolo hasta la parte de arriba. Ahora nos movemos a la piel roja. Hacemos esos huecos. Antes de cortar todas las piezas. Esos detalles se imprimen en papel celeste o azul. Y lo pegamos por detrás. Luego hacemos huecos ahí en los timones. Y pegamos papel rojo por detrás. Para hacerle un bajo relieve. También pegamos círculos ahí encima de las alas. Para hacer un alto relieve. Todos esos detalles los cortamos. Y los pegamos ahí. Para hacerle un alto relieve. Detalles en alto relieve. Esos también de los motores. De la parte de arriba son detalles en alto relieve. Eso lo cortamos. Y pegamos papel rojo por debajo. Para hacerlo en bajo relieve. Ahí pegamos papel blanco por debajo. Porque son las luminarias. Y ahí pegamos papel negro por debajo. Así es como quedan los motores. Luego utilizando el modelo. Vamos midiendo para trazar una gran pieza de papel rojo. Para cubrir la cabina desde la parte de atrás. Como ven así cortando. Donde ya se dobla la curva. Ahí lo cortamos. Pero atrás no lo cortamos. Luego vamos pegando. Cortando el exceso de papel. Pegando y cortando. Luego utilizamos esa piel roja. La doblamos como cono. Medio cono. Y la pegamos desde el frente de la nariz. Esas pieles. Las pegamos a los costados de la cabina. Esa piel la doblamos como medio cilindro. Y la pegamos en la parte de encima de la cabina. Esa piel también la doblamos como medio cilindro. Y la pegamos desde atrás de la cabina. Al igual que el morgan. En el video anterior. Utilizamos esos planos para trazar el ala inferior. Y lo interceptamos desde la entrada de aire. Envolviendo el papel. Envolviendo, cubriendo hasta la parte de arriba. Continuamos cubriendo con papel negro los cándards. Envolviendo también hasta la parte de arriba. Luego utilizamos esa piel roja. Doblamos ahí donde indica las flechas. Y lo pegamos ahí desde atrás. Luego también pegamos, usamos la piel de los cándards. Y todo el resto ya es igual que el falca. Espero que les haya gustado muchachos. Muchas gracias. Gracias por seguirme a lo largo de todo este trabajo. Y los invito a ver la lista completa de la serie AD. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!